Se desaguarda el informe sobre el paciente que falleció por coronavirus de punata. La Caja Nacional de Salud debe emitir este informe en las próximas horas. Por su parte, el administrador de la Caja ha manifestado que van a convocar a una conferencia de prensa para hablar sobre el paciente fallecido, aunque no precisó la hora ni el día. La Caja Nacional de Salud El Ministerio nos va a explicar la parte técnica del trabajo que van a hacer en la región del Valle Alto. Por eso estamos aquí presentes, la alcaldesa de punata y mi persona. Bueno, como alcaldía, nosotros tenemos previsto estos días, a partir de mañana, hasta el 15 de abril, vamos a entrar en una cuarentena rígida. No va a funcionar el mercado, no va a funcionar el sistema bancario y muchas otras instituciones. Vamos a entrar en un aislamiento total de clínica. No va a haber circulación de movilidad, absolutamente nada, desde mañana hasta el 15 de abril. Esto también queremos hacer conocer a las autoridades para que ellos nos puedan hacer recomendaciones técnicas. Bien, perfecto. Entonces, un detalle muy importante, ya que lo tenemos en cuenta. Desde el día de mañana, entonces, hasta el siguiente 15 de abril, se va a tener una cuarentena total, aislamiento total por parte de los municipios. Acá también la tenemos a la alcaldesa de punata, la cual vamos a pedir unos instantes. Bueno, alcaldesa, son medidas que se van a tomar aquí en adelante, ¿no? Sí, se van a tomar determinaciones para cumplirlas a nivel región Valles, ¿no? Especialmente con los alcaldes de los municipios que están en este caso con casos positivos del COVID-19. ¿Qué va a pasar con su municipio? Esencialmente, por ejemplo, se ha solicitado quemar el cuerpo de la persona fallecida. Existe bastante molestia, bastante malestar de la población y están exigiendo en este momento el retiro del cadáver, ¿no? Para que la familia tome también las acciones que corresponde conjuntamente a la Caja Nacional de Salud, donde el paciente era asegurado. ¿Qué dice la familia? La familia hasta esta mañana ha indicado su rechazo, no están de acuerdo con la cremación. Sin embargo, han indicado que van a realizar el traslado del cadáver a un cementerio particular. Bueno, alcalde, una pregunta más. En caso de tener algún fallecido más acá en este municipio, ¿cuál va a ser el protocolo que se va a manejar? Bueno, la recomendación o la posición de las autoridades es la mejor opción que vemos es siempre la cremación. Pero creo que hay disposiciones nacionales que están por encima. La última palabra la da la familia, ¿no? Entonces, nuestra recomendación como autoridades es que se pueda cremar estos cuerpos que han fallecido. Perfecto. Como se puede observar, el ejército, tanto como la policía, también autoridades del gobierno central se encuentran aquí junto a personal de salud para tomar determinaciones en las siguientes horas.